...la regulación, la orientación, prevenir el desmato. Ya el servicio de vigilancia está alerta, ya que se generen nuevas rutas a lo largo de la noche, o nuevos grupos de jóvenes que hayan metropolitano. De igual manera, el servicio que recibe es primero y ya necesario un apoyo. Toda la seguridad operacional es compleja en este ejercicio, porque las carácter empiezan a dividirse y hay diferentes rutas para poder tener presencia fuerte. No significa esto atomizar, no significa que si tenemos 20 caravanas, es un mango y hay más cosas que tenemos. Podemos ver que cuando se ve el plato, la construcción que presenta esto, activa ese, como activa el día, espalmar y su establecimiento. Afortunadamente tendremos cómo reaccionar y ver...